El señor Alcalde del Distrito del Distrito de Acoya tomó la iniciativa para poder hacer el pasacalle y todo esto. Señor Alcalde, muy buenas tardes, lo felicito por dar esa iniciativa a un hijo acoyino que se merece mucho más. Agradecido de la empresa que el día de hoy nos visita Acoya, primero para darles la bienvenida. También nosotros como municipalidad estamos convencidos, los hombres que pasaron por Acoya dejaron huellas. Y uno de ellos es nuestro muy recordado Julio Rosales Huatuco. Decía en parte del discurso, quien no ha bailado con sus melodías, con sus escrituras, su ritmo musical. Quien no ha llorado, quien no ha cantado a ese ritmo, a esa música. Entonces, el quien habla en forma muy particular, siente la gran responsabilidad de reconocer a aquellos hombres que dejaron una historia para nuestra Acoya. Y a todas las instituciones que el día de hoy nos han visitado para hacer un homenaje en este primer festival que lleva por nombre Julio Rosales Huatuco. Les envío el agradecimiento a nombre de nuestra municipalidad. Nuestra municipalidad en el compromiso de cultivar, de que en Acoya permanezca esa historia cultural folclórica y gran acogedora. Entonces, a su medio que el día de hoy nos están visitando, reiterarles la bienvenida y que cubran y dean realce a esta fiesta de la tunantada aquí en nuestra Acoya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Al escuchar estas errosas melodías como palpita mi corazón! Amén. 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 El argentino, che. Amén. Ay, 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 ay. Amén. Vamos Virso Maita, para sola. Así, así, olinco padro Rosales. Hugo Culiciche, palacios. Abel Galarosa Culiciche. Muchas gracias, muchas gracias a nombre de nuestra Municipalidad Distintal de Acoya, a la Instituto Tampera, Pacarina Acoya, y a la Orquesta Intergaláxicos Increídos del Perú. Muchas gracias, la gente de la iniciativa. Ahí está Másolita, como está la gente dinámica. Gracias por habernos tomado la vida. Muchas gracias, muchas gracias. A esta gran institución turantera, rupa a Jutir Suscindos. ¿Qué tal, Freni? ¿Qué tal la participación? Bien, bien, bien. Bienvenidos. Éxitos y mucho parabénes. Agradecidas por toda la competencia y el acompañamiento de nuestros bailantes. Esta es Pacarina Acoya. Y una más, una vez más, invitarlos para el Centenario 2021. Estamos en los 100 años de Pacarina Acoya. Gracias a tu vida en Perú. Gracias. Muchas gracias. Salud, salud. A la Comunidad de la Comunidad de Acoya. Estamos en el distrito de Acoya, tierra de grandes músicos, grandes compositores. Hoy en el Festival de la Tunantada, organizado por la Municipalidad de Acoya, con su alcalde Aníbal Lavado. En homenaje al gran maestro de maestro, don Julio Rosales Huatuco. Hoy en su tierra natal, Acoya, cuántos recuerdos, cuánto legado, cuántas cosas. Nunca te olvidaremos, don Julio Rosales, que nos dejaste. Cuántos recuerdos, temas inolvidables de nuestra tunantada. Nosotros bailaremos escuchando tus temas musicales. Ay, Julio, Julio. Yo sé que desde el cielo estás iluminando a todos los compañeros músicos compositores. No, 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 no. Así con sentimiento, Cintia Gómez Cuchiche. Vamos, José Gómez Cuchiche Palacios. Así con sentimiento. Hay aplausos, aplausos de parte de nuestras distintas autoridades. Cintia Gómez Cuchiche Palacios. Cintia Gómez Cuchiche Palacios. Así, 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 Cuchichita. Y vamos, Justillita. Curio, 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 Curio. Cintia Gómez Cuchiche Palacios. 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 Sociales por Huáscar Agonia con su presidente Dios Pino Marzola Fomacuica Dios Pino Marzola 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 ¡Gracias! Tu Guía TV Siempre en los grandes acontecimientos duranteros Hoy estamos en la joya ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señora Gloria! ¡Amaya Córdoba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!